Estamos aquí en el Glass Bridge y ¡carta mi sorpresa! Estas son las accommodations que nos dan, supuestamente son las casas de campaña, pero vean casas de campaña que nos están dando en este tour. Y bueno, pues este tour consiste en dos noches. La primera noche es en la casa de campaña, que a esto le llaman casa de campaña. Son más bien como pequeños bungalows. Y es esta noche acá y después ahorita vamos a ir caminando. Un pequeño trekking que le llaman o hiking. Este comparado a la vez pasada, está como que mucho más organizado, pero a la vez como que pierde el rollo de la naturaleza. Porque casa de campaña, por ejemplo esta, los bungalows están padres la verdad, pero no es así como que hiking, hiking, ¿no? Vean, por ejemplo ahí. De hecho tienen hasta electricidad y tienen hasta, anoche que nos estábamos durmiendo, tienen ahí hasta la sábana eléctrica. Entonces como hace frío, la conectas y se calienta tu cama dentro de la casa de campaña. Entonces, pues sí, bien diferente al otro tour que hicimos la vez pasada. Anoche tuvimos como tipo fogata, pero bueno, de hecho como estuvo lloviendo no la tuvimos, más bien nos llevaron a un como tipo karaoke, aquí a un grupo de extranjeros que venimos aquí en el tour. Y entonces así, más bien es como venden este tipo de tours. Son dos, tres días y se supone que hay fogata y te dan como cervezas y comida, como que todo incluido. Entonces, está bien en el sentido que conoces gente de otros lugares, pero también está viviendo aquí en Shanghai o en otros lugares. No solo locales, extranjeros también. Y bueno, entonces vale la pena venirse a uno de estos tours. Hay bastantes y dependiendo de qué tipo de actividades te gusten. Pero vean, normalmente vale la pena salirse un poco a veces de la ciudad. Y bueno, hoy tendremos nuestra segunda fogata que se convirtió en karaoke. Pero bueno, a ver qué tal hoy, porque creo que hoy no llueve, entonces vamos a ver. En lugar de la fogata que anticipaban, pues lo que organizaron es una fiesta otra vez, una fiesta social, le llaman. Y la fiesta esta se hizo en un como business meeting. Entonces, una business meeting room, o sea, un como salón de negocios, sala de negocios del hotel. Lo que hicieron es rentar la sala de negocios por unas cuantas horas de la noche. Y ahí se hizo la party, entonces, pues imagínense, hay como que 25 personas adentro y con cervezas. Y traían también su vodka, baggio, no mezcal, vodka, también baggio, nada más y rum y cosas así. Entonces, pues bastante, como que chistoso el rollo en que de todas maneras lo arreglaron bien, digamos, para los eventos inesperados. Pero, pues se ve que la organización pudo haber sido mejor. Aquí estamos en el Puente Movedizo, ahorita vamos al otro puente, le llaman el Glass Bridge. Bueno, este, si la gente como que se asusta mucho, veanlos. Pero si se mueve, la verdad, estamos aquí en el Glass Bridge y, con mi sorpresa, no se siente tan descabellada la idea de venir caminando aquí como que sin piso. Vean, no sé si lo notan, pero, pues si se siente como que te vas al fondo. Y esta una pequeña cascadilla. Esta zona está bien, de hecho, el puente que acabas de pasar allá es como colgadizo, está de ese lado. Y también hay como zip line. Entonces, pues está bien. ¡Vamos! 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 Oh, realmente eh? Ya, ahí ya. Es solo lo mismo, eh? ¡Vamos! No, mal profile. Ohhh, ahora sí, ¡eh! Es donde ya se refallen, digamos! Y me lo estoy enfriendo. Lo que me cubo también hurto. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo le doy. Me gusta la tabla ¿Qué? La mayoría de las tablas Oh, estos son los chicos Hola, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oh, bueno, un buen chico Y bueno, pues nada, ya de regreso Estamos por aquí en Shanghai Y estaremos viendo el próximo puente largo A ver a dónde nos movemos De cualquier manera, o sea, calificamos este tour como con un... ¿Qué será? 7, 7.5 del 1 al 10 Estuvo bien, digamos como que medio lo salvaron Por las circunstancias que hubo Un poquito mal de clima y tal Pero, pues siempre hay cosas que mejorar Entonces, así el rollo por aquí en Shanghai China Y bueno, esto de los hikings Se ve que ya nos está gustando Ahí les cuento después Qué otro tipo de hikings estaremos haciendo Y vean, ya le puse mi estampita ahí Mi placa Bueno amigos, pues nada, que estén muy bien Y nos estamos viendo en la próxima ¡Saludos! Desde Shanghai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!